El 21 de mayo celebramos el Día de Natura 2000 Europeo haciendo un pequeño gesto para esta gran red de áreas protegidas. La Unión Europea está completamente comprometida a preservar la naturaleza y la biodiversidad. Por eso ha puesto en lugar la mayor red de áreas protegidas del mundo. Entra el sitio web www.natura2000networkday.eu y envía una foto de ti haciendo la forma de una botella con tus manos. Porque incluso un pequeño gesto puede cambiar el mundo. Tenemos que estar con Natura 2000. La mayor red de espacios protegidos en Europa. Una red sin fronteras. Porque está muy cerca de ti. Fin que esté fuerte a propiedad de ti. Porque es muy cerca de ti. Ten un gesto por la red Natura 2000. La red Natura 2000. Connecting people with biodiversity.